Siempre nos revitimos, ¿no? Porque yo creo que fue bastante dolorosa y trágica en la que el equipo no solo encajaba muchos goles, sino que apenas hacía ocasiones. Al menos está haciendo ocasiones. Yo creo que Osasuna está haciendo ocasiones y yo creo que la delantera tiene que comprensirse un poco más con la línea medular. Tiene jugadores que son muy buenos técnicamente, Adrián es un buen jugador, el Chime es un jugador muy bueno, luchador, peleón, y que se bate el cuero y que no tienen, con mucho desparpajo, le da lo mismo chutar de fuera del área que dentro del área, me gusta, y creo que tiene alternativas, Joaquín, yo creo que tiene alternativas en la delantera. Entonces cuando se acoplen un poquitín en la delantera, pues Juan Villar, el Chime, el Adrián, el Brandon, etc., creo que mejoraremos nosotros, porque la línea media está francamente bien, está con creatividad. Y luego saben defender, como acabas de decir, francamente bien, porque claro, Ollín desde el centro del campo parece que no, pero es que corta muchísimo balón de los contraataques del equipo contrario. Y luego los laterales son muy ofensivos, entonces apoyan mucho. Y luego tenemos la enorme suerte de que Torres está en un momento dulce, que yo creo que Arrasate sabrá dosificarlo, porque nos interesa que esté toda la temporada. No va a estar al mismo nivel que ahora, pero bueno, tampoco que pegue un bajón muy fuerte. Y respecto al partido del otro día contra la Real Sociedad, el resurgir del portero me encantó. Las cosas como son. Rubén está haciendo una muy buena temporada, pero saber que detrás tenemos a Herrera, que en cualquier momento puede salir y hacerlo francamente bien, es una garantía. Y luego la defensa se va solidificando poco a poco. A ver si recuperamos a García para el día del Valencia, porque es un jugador también que se entiende muy bien con los dos laterales, y yo creo que con Aridane también. Y entonces ahí yo creo que hay un equipo muy conjuntado. Y sobre todo pensando que hay relevo dentro de la plantilla y buenos relevos. Vamos a recordar un poquito cómo está la clasificación en primera división, tras este parón, por si ya no andan un poquito despistados. Y ya hablamos del partido del viernes ante el Granada y posteriormente el tema de la Asamblea y de la Comisión. Osasuna ocupa la undécima posición en esta primera división, tras la disputa de las ocho primeras jornadas, con 11 puntos. Y ojito al próximo rival del conjunto rojillo, el Granada de Diego Martínez. La revelación en estos instantes de toda la categoría es cuarto con 14 puntos. Eso sí, tal vez parezca mucho, ¿no? Las siete posiciones de diferencia que veíamos en la clasificación, pero que apenas son tres puntos. Estamos diciendo que el Granada está siendo el equipo revelación, un recién ascendido. Y la verdad que marcando muchos goles, algo que por ejemplo aquí en la etapa que estamos viendo de Diego Martínez no estábamos acostumbrados, pero Sebas, solo tres puntos separan ambos equipos. Un partido. El viernes nos vamos a igualar. Con todo el campañón que ha apuntado Félix que está haciendo el Granada, resulta que vamos a ir nosotros a los cármenes y vamos a conseguir ocupar la posición que ellos tienen. La de equipo revelación. No sé si hubiera cambiado mucho las cosas si Osasuna no llega a haber remontado ante el Villarreal y si hubiera vivido otro paro diferente, ¿no? Hombre, está claro que cuando vienes de un partido con remontada, con el regusto de los tres puntos, del juego, pues ha habido, a pesar de que Félix decía que echaba en falta el partido inmediato, pues ha habido más tiempo para degustar ese triunfo, ¿no? Y entonces ahora yo creo que el entrenador con ese partido amistoso que hemos visto que se hizo contra la Real, pues ha seguido los planes de trabajo que tenía previstos como si hubiera habido un partido de calendario y el partido de Granada se presenta con muchos alicientes y sobre todo eso, le vamos a quitar la vitola de equipo revelación porque nos vamos a empatar y entonces si empatamos al equipo revelación, pues ya quiere decir que... Sí, te veo muy optimista. Me encanta, me encanta. Porque viene cierto, Joaquín, que veníamos hablando del juego de Osasuna en esta vuelta a primera división, pero claro, en una liga de tres puntos si no se consigue la victoria, de poco servía, ¿no? Estamos viendo que no perdió Osasuna, pero como tampoco ganaba solo esa victoria ante el Leganés, estaba ahí en una situación complicada o curiosa. Hay que pensar que de ocho partidos no hemos perdido más que uno que hemos perdido el día del Real Madrid que entra dentro de la lógica y en Madrid además porque cuando venga aquí probablemente le podríamos ganar. Pero entonces, claro, no es ningún despropósito pensar que un equipo que de ocho partidos no ha perdido siete y que el que ha perdido es con el Madrid pues efectivamente en Granada tiene indudables opciones de poder sacar algo positivo. Yo estoy un poco en la línea también de Sebas. Diego Martínez lo tuvimos un año, el hombre hizo lo mejor que pudo o que supo hacer. Yo creo que nos aburrió soberanamente el juego de Osasuna durante esa temporada y creo que todos vamos con muchísimas ganas de, de alguna manera, ponerle al Granada en su sitio quiero decir, por detrás de Osasuna, es decir, Osasuna va a ocupar el puesto de Granada y Granada se queda después de Osasuna. Yo creo que Osasuna tiene muchas posibilidades de puntuar en Granada. Yo creo que el equipo ha recibido un chute anímico importante después de remontar efectivamente el partido de Villarreal y estoy convencido que van a Granada con toda la ilusión del mundo y con todas las posibilidades de, por supuesto, puntuar y quién no diría que le quicemos el puesto al Granada.